Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la presentación del estudio Oportunidades y desafíos del comercio agroalimentario entre países del Zika y la CARICOM. Este estudio fue publicado en conjunto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Durante la próxima hora y media conoceremos los principales hallazgos del reporte de la mano de una de sus autoras, seguido de un panel de discusión. Contamos con traducción simultánea disponible si es que lo necesitan y también les contamos que pueden dejar sus preguntas en el chat o la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom y estas serán respondidas al final del evento. A continuación los invito a escuchar las palabras de bienvenida por parte de Jaime Granados, jefe de la División de Comercio e Inversión del Sector de Integración y Comercio del BID y Renata Clark, coordinadora subregional para el Caribe de FAO. Hola a todos, welcome to the webinar on Opportunities and Challenges for Agri-Food Trade between SICA and CARICOM countries, a study jointly prepared by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and by the Interamerican Development Bank. I'm thrilled to be with all of you here today to open this webinar. Thanks again for joining us. The overarching goal of this study is to identify how agri-food trade between these two regions can strengthen food security among both regions. That is to say, by strengthening trade, the regions can be part of the solution combating food insecurity. What do we know? On the one hand, nearly 50% of exports from SICA countries are agri-food products. On the other hand, almost 60% of all food consumed in CARICOM is imported. Yet, agri-food trade between these two blocks is negligible despite geographical proximity. So the main question here is, and what we want to tackle in this study from a policy perspective, is essentially what would it take to increase agri-food trade between CARICOM and SICA countries? The question is only logical and quite timely today. I'm looking forward to today's discussion about this study's main findings and policy recommendations. Spoiler alert, there may be potential trade opportunities, but at the same time, the report makes very clear that multiple challenges will have to be tackled. Overall, this study is unique as it explores challenges and opportunities to strengthen food security between these two regions through trade and policy reforms essentially. But before passing the floor to my colleagues from FAO, let me briefly convey a message to our audience to put this study into a much bigger context. Economic integration and food security are key institutional priorities for the IDB right now, and they're going to be discussed with our governors in the oncoming annual meeting that will take place at the Dominican Republic next week. And as our president, Ilan Golfan, mentioned in his latest report, summarizing the progress made in 2023, the IDB group is moving ahead at full steam with a particular focus on achieving impact and development effectiveness of all of our programs. In this context, let me mention and bring to your attention two new regional initiatives that we are launching in consultation with countries and all the authorities in both regions. One Caribbean and America in a central. One Caribbean is a new flagship regional initiative with a sharpened focus on high impact activities around four key priorities. Food security, climate adaptation and disaster resilience, citizen security and business security, and four, private sector development. Our main goal here is to promote integration and resilience across the region through projects and partnerships that can have a regional impact. As such, it will include a project preparation facility, that is very interesting, along with a strategy for partnerships and resource mobilization with financial innovation at its core. America in a central, on another hand, is another regional initiative that the IDB is also championing with SICA countries. This new program aims to promote regional integration and strengthen social development, inclusive growth and resilience of the countries of Central America and the Dominican Republic. It also seeks to leverage resources from donors and the private sector. All in all, we are putting together different studies, but also walking the talk through innovative regional initiatives, coupled with loans and technical assistance, of course, at the country level and at the regional level as well. As such, we are listening carefully to our clients. Last December in Panama, we gathered high-level trade and agricultural authorities from 15 countries in Latin America in a regional policy dialogue. This year, we will do the same for the Caribbean countries. So, stay tuned for more studies and contributions of the IDB around these topics, in partnership with FAO, with IPRE, and with others. Let me now pass the floor to Renata Clark from FAO for her initial remarks. And thanks again for joining us. Renata, the floor is yours. Thank you. I would like to thank IDB for this joint collaboration and, of course, the FAO regional trade team who have made this publication possible. And I would like this morning to give a warm welcome to our strategic partners in the region, CARICOM, of course, STICA and SECAC. In particular, the publication that we are launching today responds to a proposal that was presented by the Secretariat of SECAC and SECAC on the need to promote agri-food trade between SECAC and CARICOM. Within the Caribbean, there is a high-powered initiative aimed at increasing food production within CARICOM countries and increased intra-regional trade as an important means of assuring food security. But expanding trade and diversifying trading partners is also an important approach for safeguarding the stability of food supplies and facilitating economic diversification. So agri-food trade is an important tool for advancing resilience and food and nutrition security in the Caribbean region. The regional overview of food security and nutrition, the regional overview for Latin America and the Caribbean, shows that the region, Latin America and the Caribbean, is not on track to achieve SDG2 targets related to hunger, food insecurity, and malnutrition. Food insecurity figures in LAC are currently still above pre-pandemic levels and show large differences by sub-region and by population groups. Inequalities in the region have a significant impact on the food security of the most vulnerable. The prevalence of moderate or severe food insecurity continues to affect women more than men and to affect rural populations to a greater extent. Over the period 2021-2022, in South America, the indicator of food insecurity showed significant reduction. While in Central America, there was a very slight increase, but largely stable. But in the Caribbean, the numbers are more worrisome and still on the increase. The disruption of supply chains during the pandemic due to the war in Ukraine, the increase of the price of nutritious food to consumers and food inflation in the region increased the cost of a healthy diet. The cost of a healthy diet increased by 5.3% between 2020 and 2021, and the percentage of people unable to access such a diet increased by 8.6%. Latin America and the Caribbean is the region with the highest cost of a healthy diet, with one in five people, or 133.4 million people. Not able to afford healthy food. Latin America and the Caribbean is an important player in agri-food production and trade. It has the natural resources and the capabilities to sustainably produce enough food to meet its needs and contribute to global food security. During 2022, agri-food exports from Latin America and the Caribbean accounted for 18% of the world's agri-food exports, a higher percentage compared to 2021. However, despite being a net food exporting region, there are huge differences by sub-region. And most of the Caribbean countries, plus El Salvador and Panama, are net food importers, while other countries, particularly in South America, are net exporters. At the same time, as this study that you will soon hear more about has shown, the Caribbean has a comparative advantage in certain agri-food products that do have potential for expanded export to the rest of Latin America, and particularly Central America. The purpose of this publication was to generate evidence of the opportunities that exist to expand agri-food trade in the region, contributing to food security, economic and social development in our member states. Food insecurity is, of course, a complex and multi-causal problem that requires a comprehensive response involving multiple policies and actions, and with an agri-food systems approach. These measures, including such things as facilitating sustainable trade, supporting the production of these foods, strengthening public procurement systems for family farming and small-scale producers, are all key elements. Trade is essential for improving livelihoods, reducing inequalities, and ensuring food security. This joint work between FAO and IDB is in search of possible trade solutions to the food security crisis facing the sub-region, and the need to generate greater employment opportunities, create economic recovery, and in general, to achieve better living conditions for the people of Central America and the Caribbean. I listened with interest as the IDB discussed or outlined its programs. I'm certainly very interested to have more information on the One Caribbean program by the IDB. Let us continue all to work together and join efforts to achieve more just societies and a sustainable planet that provides dignified and secure living conditions for present and future generations, leaving no one behind. Thank you. With that, I would like to hand over to the lead author of the study, Vivian, sorry, Vivian Santamaria. Vivian Santamaria. Vivian Santamaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto acompañarles esta mañana. Voy a permitirme compartir la pantalla en este momento. Bien, como han señalado quienes me antecedieron, básicamente este estudio se divide en dos grandes secciones. Una sección que tiene que ver con la parte cuantitativa, donde se hizo un ejercicio de ventajas comparativas reveladas, utilizando una metodología muy similar a la de Rosario y que utilizaron Rosario y Romina, que fue en el estudio que se presentó, me parece que el día de ayer, sobre ventajas comparativas reveladas, índice de complementariedad y bueno, y se identificaron productos con potencial. Pero quizás el aporte más relevante de este ejercicio fue en la parte cualitativa y fue una serie de entrevistas que se realizaron a los actores claves de ambas regiones para identificar justamente por qué es que ese comercio donde tenemos tanto potencial, que es lo que vamos a ver en unos momentos, no se ha logrado materializar. O sea, que cuáles son los cuellos de botella o cuáles son los grandes retos, como mencionó Jaime hace unos minutos, que tenemos que enfrentar o que superar en ambas regiones para poder avanzar en materializar y potenciar ese comercio. Esta presentación tiene cinco secciones. Voy a referirme muy brevemente al contexto internacional, que ya algunos de ustedes se han referido previamente, a las condiciones del comercio agrícola que existen entre los países del SICA y la CARICOM. Un tema importante acá, y es que tenemos un país que es denominador común, es decir, que está entre el conjunto de países del SICA y también en la CARICOM, que es Belice, pero para efectos de este estudio, Belice, y básicamente para efectos estadísticos, Belice se consideró solamente dentro de los países de la CARICOM. Luego, los resultados de la parte cuantitativa y también de la parte cualitativa, como les mencioné, y pues los grandes retos para potenciar ese comercio. En materia del contexto internacional, definitivamente estamos, la pandemia nos vino a poner sobre la mesa muchas de nuestras debilidades, de las debilidades que tenían nuestras economías, pero también desencadenó una serie de eventos que muchos de nosotros realmente no esperábamos, que sumados ya a las condiciones que se venían dando desde los años anteriores, pues sin lugar a duda aumentaron la prevalencia de la inseguridad alimentaria en los países de ambas regiones. El cambio climático no solo, y cuando digo seguridad alimentaria, este estudio habla de seguridad alimentaria y se refiere a la seguridad alimentaria desde el punto de vista amplio, es decir, desde las cuatro perspectivas, del acceso, de la disponibilidad, de la estabilidad, es decir, que haya, periódicamente pueda accederse a esos alimentos y de la utilización de dichos alimentos. El cambio climático, sin lugar a dudas, nos ha puesto un reto muy importante, especialmente a nosotros, a todos los países de la región que tenemos una base agrícola, porque nos impacta de forma directa la productividad, pero a la vez este cambio climático afecta la disponibilidad y la estabilidad del suministro. Los conflictos bélicos en Oriente Medio y en Europa Oriental también han hecho que recibamos aumentos en los precios de los principales commodities y de muchos alimentos también. Igualmente se experimentaron aumentos en los fertilizantes y eso de alguna manera genera una especie de efecto de bola de nieve sobre la productividad agrícola de los países en el sentido de aumentar los costos. También estas condiciones y estos conflictos complicaron la logística mundial. Esta serie de interrupciones, posteriormente a eso se sumó otra serie de interrupciones en la cadena de suministros, como por ejemplo la crisis de los contenedores, como por ejemplo, bueno, y más recientemente, digamos, algunas condiciones especiales de tránsito internacional, como tienen que ver las complicaciones de cruzar el Mar Negro, la sequía del Canal de Panamá, todo esto ha venido complicando y de alguna manera ralentizando los flujos de productos y de mercancías vía marítima, que recordemos que prácticamente el 80% de las mercancías del mundo se transportan vía marítima y especialmente los alimentos. Esto nos ha generado pues una inflación importada, si le podemos llamar de esa manera, y también ese aumento en los precios de los alimentos ha limitado el acceso y la disponibilidad para muchas de las familias de ambas regiones. En paralelo a este proceso, pues los países han aumentado la aplicación de medidas no arancelarias en el comercio de productos agrícolas posteriores a la pandemia, y esas medidas han aumentado no solo en intensidad, sino en extensión. Intensidad se refiere a que son medidas un poco más rigurosas, más estrictas, más difíciles de cumplir en algunos casos, pero también que cubren una mayor cantidad de alimentos. Los últimos estudios revelan que, por ejemplo, existe una relación de 8 y 2, o sea, por cada 8 medidas que se aplican a productos agrícolas, solo se aplican 2 medidas a productos en otros sectores. Sin embargo, pese a estas condiciones y a este entorno, el comercio agroalimentario ha mostrado una alta resiliencia. Las exportaciones mundiales de productos agroalimentarios han crecido de forma importante, crecieron de forma importante para el año 2021, posteriores a la pandemia, y aún durante la pandemia crecieron un 2,3%. ¿Qué significa esto? Quizás una de las lecciones más importantes para el comercio agrícola de la pandemia es que es cuán necesario era tener abiertas nuestras fronteras y facilitar las condiciones para que este comercio pudiera fluir y para que no generáramos una crisis adicional a la que ya teníamos. Durante los últimos años, el comercio agroalimentario también ha venido experimentando ciertos cambios importantes, y esto lo revela los últimos estudios de la FAO. No solo porque se han observado nuevos actores, economías en desarrollo, países en desarrollo han venido incorporándose mucho más decididamente a los flujos de comercio internacional de productos agroalimentarios, sino también que es un comercio que se ha descentralizado, ya no está en los mismos núcleos o en los núcleos tradicionales que se observaban, que eran países desarrollados, básicamente liderados por países desarrollados, sino que se ha descentralizado un poco más este comercio. También se ha observado mucho más regionalización en el sentido de que países vecinos se comercian mucho más productos agrícolas de lo que se comerciaban hace 10 o 15 años, y como les comenté, pues antes también hemos venido observando un aumento en las medidas norancelarias. En cuanto al comercio agrícola entre ambas regiones, es un comercio realmente bajo, es un comercio que apenas alcanza los 600 millones de dólares, importaciones y exportaciones, pese a la cercanía de ambas regiones. Recordemos que ya hay mucha literatura al respecto que nos refleja o que nos dice que los países vecinos son los mercados naturales por excelencia, para empezar a importar, especialmente para empresas que no son de gran tamaño, sino para empresas de mediano y pequeño tamaño, los países vecinos y esa cercanía es la que permite de alguna manera llegar a esos primeros mercados. Pese a esta cercanía, pese a que tenemos estructuras productivas relativamente complementarias entre los países del SICA y la CARICOM, tenemos un comercio relativamente bajo. Y eso también quiere decir que en ese espacio hay bastante potencial para crecer. Un 94% de las exportaciones de este comercio son exportaciones de Centroamérica y República Dominicana y claramente los países de ambas regiones donde más se comercia son los países que tienen, los países vecinos, es decir, República Dominicana es el país del SICA que más comercia con la CARICOM y en el caso de Belice es uno de los países del SICA que más, perdón, de la CARICOM que más comercia con países del SICA. Jamaica y Trinidad Tobago son los principales importadores de los productos de la región y en el caso de los países centroamericanos, perdón, del SICA, República Dominicana y Guatemala y Panamá son los principales compradores de productos del CARICOM. En cuanto a los principales suplidores de agroalimentos para ambas regiones, Estados Unidos es el principal suplidor de ambas regiones del mundo en cuanto a productos agroalimentarios. El segundo lugar lo ocupa la propia región, es decir, en el caso de los países del SICA Centroamérica y en el caso de la CARICOM los países de la CARICOM y el tercer socio más relevante de la Unión Europea. Hemos venido observando en los últimos años presencia de algunos países suramericanos, especialmente en el caso de los países del SICA y centroamericanos, como por ejemplo Argentina y Brasil y Chile. Y en el caso de la CARICOM, básicamente la mayor presencia se ha observado en el caso de Brasil y bueno, y un poco más, digamos, de productos provenientes de México. Ambas regiones todavía mantienen aranceles relativamente elevados con el mundo. Cada una de las regiones mantiene un esquema de preferencias arancelarias bajo, ya sea para el Acuerdo de la Comunidad del Caribe o a través de la Unión Aduanera Centroamericana y del mercado común centroamericano, pues la mayoría de los aranceles tienen acceso preferencial para cada una de las regiones, pero con terceros todavía se observa un nivel arancelario relativamente alto. En el caso de los países del SICA, este promedio arancelario para productos agrícolas es casi que duplica el promedio general, pues es un 11,5% de arancelas valorem y en el caso de los países de CARICOM es 7 puntos por encima, de 18,6% para los productos agroalimentarios. En cuanto al potencial, y me voy a referir acá al enfoque cuantitativo que aplicamos en el estudio, básicamente se utilizaron tres criterios. El primer criterio fue el criterio de complementaridad, que identificamos dónde y en cuáles productos habían ventajas comparativas reveladas para un país exportador y en simultáneo, dónde otro país de la región, contraparte, presentaba ventajas comparativas reveladas, o sea, desventajas comparativas reveladas, es decir, negativas. Entonces, se tomaron esos pares de países y para todos esos productos y se identificaron 442 subpartidas del sistema armonizado. De los capítulos 1 al capítulo 24, básicamente se observaron en casi todos los capítulos del sistema armonizado una serie de productos salvo en los capítulos 11, que es el capítulo de harinas, y el capítulo 14, que tiene que ver con materiales trenzables naturales. Cuando agregamos el segundo criterio, que es el criterio de relevancia, y esto básicamente lo que utilizamos en este criterio fue básicamente que las exportaciones fuesen superiores al 1% de las exportaciones de ese país al mundo, es decir, que no fuesen porcentajes diminutos o muy pequeños, digamos, de comercio, y que el país contraparte tuviera importaciones mayores a cero, o sea, en el sentido de que hubiese algún interés importador. Cuando aplicamos este segundo criterio, se nos redujeron las 442 subpartidas a 80 subpartidas, básicamente. 64% de esas son parte de la industria alimentaria, y un 36% se refieren a producto primario o alimento poco procesado. Un tercer criterio que se agregó fue el criterio de potencial de crecimiento, y básicamente la naturaleza de este criterio es que en aquellos productos donde el comercio significaba un 10% o más del comercio, era difícil lograr que ese comercio se expandiera. De alguna manera, este 10% representa una especie de límite, digamos, en el comercio que ya existía, para considerar que aumentase mucho más. Sin embargo, muy pocos productos, básicamente, como lo pueden notar ustedes ahí en la presentación, solo pastas y el rubro de algunas preparaciones alimenticias, en el comercio de ambas regiones representaban más del 10%, digamos, de las exportaciones en cualquiera de las dos vías. Entonces, realmente el número de subpartidas identificadas con potencial, pues no cambió. Si lo hablamos en términos de capítulos o de productos, ya un poco, ¿verdad?, para aterrizar un poco de qué estamos hablando, básicamente en los dos capítulos con mayor potencial de comercio es el capítulo 20, que son preparaciones de hortalizas y frutas, y productos del capítulo 19, donde encontramos una mayor cantidad de subpartidas en ese capítulo, que son preparaciones a base de cereales en el 19 y harinas y productos similares. Desde el punto de vista de cada una de las regiones, básicamente en el caso de la CARICOM se encontró potencial de crecimiento en el comercio en productos como arroz, especies, galletas, jugo de piña, mezclas de jugo, salsas, alimentos para animales y entre otros, y en el caso de la SICA se encontró potencial de crecimiento para productos como carne de bovino, lácteos, frijoles, café, algunos productos de panamedería, salsas de tomate, entre otros. Dentro de los países con mayor potencial exportador, en el caso de los países del SICA se encuentran Guatemala, Costa Rica y Honduras, y en el caso de los países de la CARICOM, los que tienen ese mayor potencial de exportación son justamente Jamaica, Trinidad de Tabago y el caso de Barbados. Hicimos una medición del tamaño potencial que podría, perdón, hicimos, perdón, se abrió un micrófono, hicimos una medición sobre el tamaño potencial que podría tener el mercado. Tengo el micrófono, perdón, de la traducción abierta. Hola Viviana, sí, dame un segundo para ver qué puede estar pasando. De casualidad te cambiaste al canal en español o estás en el canal original. Ok, bueno, en cuanto al tamaño potencial del mercado de exportación, hicimos una medición y asciende a 2.786 mil millones de dólares. Un 79%, lo interesante de eso es que un 79% de ese potencial es para los países de la CARICOM y un 21% es para los países de Centroamérica y República Dominicana. Básicamente ese potencial de exportación, como les comentaba, pues está muy concentrado en la CARICOM en productos procesados y algunos productos del capítulo 4, que es el capítulo de lácteos y productos hechos a base de lácteos. Y en el caso del potencial de mercado del Zika, de los países del Zika, pues está mucho más repartido, también un poco concentrado en los productos procesados, pero sí encontramos en productos frescos un poco más de potencial de crecimiento. Ahora bien, este es el ejercicio cuantitativo y qué fue lo que nos encontramos cuando hicimos el análisis cualitativo. Podríamos plantear seis grandes retos para potenciar el comercio. Quizás algunos de estos ya nos han sido familiares o son familiares para quienes realizan operaciones de comercio en la región, y nos pueden sonar también muy familiares a nivel intrarregional, ¿verdad? No solo esos grandes desafíos, no solo los tenemos al interno de cada una de las regiones, sino también los tenemos con otras regiones, con otros países. Y el primero de ellos es la confianza en los sistemas de calidad para asegurar la inocuidad de los alimentos. Este quizás es uno de los hallazgos más importantes del ejercicio, en el sentido de que hay algunos países, por ejemplo, especialmente en la comunidad del Caribe, que prefieren seguir importando productos de mercados donde los alimentos vengan ya con un sello de inocuidad. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, importar productos de la Unión Europea o importar productos de Estados Unidos, aunque eso signifique incluso que tengan que pagar precios mucho más elevados. Cuando digo productos, me refiero a alimentos o productos agroalimentarios. ¿Por qué? Porque los sistemas de verificación o de evaluación de conformidad, por ejemplo, de los procesos o las certificaciones que dicen traer esos productos, no necesariamente son comprobables en los países de importación, porque no existen las capacidades suficientes, porque no existe el equipo. Por ejemplo, en algunos países de la comunidad del Caribe encontramos que no existen los laboratorios suficientes para certificar la inocuidad de esos productos importados. Entonces, este primer elemento es crucial, especialmente porque se requiere para poder potenciar el comercio, para poder hacer efectivo todo este potencial que tenemos entre ambas regiones, es necesario, sin lugar a duda, que se genere confianza. ¿Confianza en qué? En los sistemas de calidad de cada una de las regiones. Y me parece que aquí la cooperación internacional tiene un papel muy importante en el tema de fortalecimiento de capacidades en cada una de las regiones, y también los organismos regionales me parece que tienen un espacio relevante en cuanto a buscar espacios de conocimiento, la creación, por ejemplo, de protocolos sanitarios en algunos productos, o sea, no estamos hablando solamente de cambiar el sistema de calidad por completo, sino donde se identifiquen que existen ventajas relativas, pues trabajar en la generación, digamos, de reconocimiento mutuo, a través de la normativa de ambas regiones, o bien el establecimiento de protocolos fitos o sanitarios que permitan generar mucho más confianza para importar este tipo de productos. El otro elemento es la disponibilidad de transporte y distribución entre e intra las regiones, especialmente en el Caribe. Los productos agroalimentarios requieren de entregas de tiempos cortos, requieren de frecuencias, requieren de rutas ya establecidas y también requieren de condiciones especiales. Recordemos que cuando hablamos de producto fresco o perecedero, bueno, perecedero debería ir por aire, pero producto relativamente fresco o poco procesado, estos alimentos requieren de viajar, por ejemplo, con condiciones ambientales o condiciones de refrigeración controladas, y bueno, no necesariamente encontramos en las rutas disponibles entre ambas regiones esas condiciones, ni la frecuencia de los viajes, ni esas condiciones especiales, por ejemplo, que se requieren. El tercer elemento es el bajo volumen de carga, no hay oferta suficiente para transporte de contenedores de carga completa, por ejemplo, en ninguna de las dos regiones, y la mayoría de estos productos, es decir, por temas de economía de escala, ninguna de las regiones en los productos agroalimentarios necesariamente puede llenar un contenedor completo, ¿verdad? Y lo que encontramos en las rutas son transporte para contenedores completos y no encontramos disponibilidad, por ejemplo, de transporte de cargas, tanta disponibilidad de transporte de cargas parciales. El cuarto reto es la capacidad de respuesta a las instituciones relacionadas con el comercio y aquí es muy importante, especialmente para las agencias de cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades para lograr una mejor respuesta para que los flujos de comercio de productos agrícolas puedan circular con una mayor rapidez. Mejorar las condiciones de acceso es el quinto elemento que se identificó, digamos, en las consultas realizadas. Evidentemente, algunos productos agrícolas tienen todavía aranceles muy elevados para terceros países o están sujetos a medidas no arancelarias que prácticamente se convierten en un arancel equivalente imposible de pagar y la importancia de buscar esquemas de facilitación de comercio. Un último reto son las barreras culturales que también inhiben el comercio biregional y esto aquí es un llamado a las promotoras de comercio de cada una de las regiones para promover más espacios donde puedan ambos exportadores e importadores encontrarse y generar una mayor cantidad, digamos, de agendas, de negocios y de espacios para poder promover el comercio agroalimentario. Algunas reflexiones finales y un poco derivado de estos desafíos es tratar de buscar espacios para un acercamiento mayor entre autoridades sanitarias y fitosanitarias en ambas regiones a través de la firma, como les mencionaba, de acuerdos de reconocimiento mutuo o protocolos sanitarios específicos. A veces, si somos muy ambiciosos y queremos acuerdos globales en un sector amplio, no se puede lograr, pues entonces deberíamos empezar tal vez de lo más pequeño a lo más grande a través de protocolos específicos sanitarios. Ya la experiencia de Costa Rica a través del acuerdo con CARICOM podría resultar valiosa para emularla en otros tipos de productos y entre otros países. Las cadenas de valor regionales o subregionales para superar el tema de economías de escala tratando de identificar y de aprovechar los espacios donde tenemos posibilidad de acumular origen, por ejemplo, o si es en caso de productos procesados, podría contribuir a superar un poco, digamos, estas limitaciones de volúmenes de comercio que les mencionaba. Finalmente, quizás para mí, me parece que este es uno de los retos quizás más importantes y más complejos y es una política articulada de logística y transporte, especialmente en el Caribe. Tratar de aprovechar esos hub que hay de ingreso, por ejemplo, en Jamaica, en Trinidad y Tobago y por qué no Panamá y los que tenemos en los países de Centroamérica para buscar una mejor articulación de rutas y de disponibilidad de transporte. Trabajar en requisitos simplificados y más eficientes para lo que tiene que ver con verificación documental. Ojalá pensar en lo que estamos tratando de plasmar acá en los países de la región, pues una aduana sin papeles, esa debería ser la aspiración. Mejorar los mecanismos de análisis de riesgo, de inspecciones físicas y pruebas de laboratorio que garantice la inocuidad de los productos importados. Eso muy, muy especialmente para los países del Caribe y especialmente para las economías más pequeñas de estos países. e implementar las ventanillas únicas que han demostrado en diversos países del mundo que reducen sin lugar a dudas los costos y la arbitrariedad de los funcionarios. Y con esto, pues lograr realmente una mayor facilitación de comercio para los productos agroalimentarios. Estos son los principales resultados del estudio, así que lo dejo por acá y espero que puedan ser de utilidad para la discusión que sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Giordano, soy economista principal en el sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy he tenido el placer de coordinar ese estudio junto con los colegas de FAO y hoy tengo el placer de coordinar la discusión que vamos a tener sobre los resultados que nos acaba de presentar Viviana. Voy a moderar este panel cuyos integrantes le voy a presentar en un segundo en ambos idiomas, en español y en inglés, así que le recuerdo que pueden acceder a la traducción simultánea con el globito abajo de la pantalla. Le pediría a mis colegas panelistas que aparezcan en la pantalla y que lo voy a presentar enseguida. We're going to have five panelists with me today. The first one is Sean Bond. He's a program manager for agriculture and agroindustry development at the CARICOM. Welcome, Sean. La segunda panelista va a ser Edith Flores, que es la directora del Centro de Estudio para la Integración Económica del Cielga. Gracias, Edith, para estar con nosotros hoy. También está con nosotros Lucrecia Rodríguez, que es la secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano. Tanto Edith como Lucrecia han sido las inspiradoras y las que han solicitado ese estudio, así que gracias por ello también. Y después, del lado de mis colegas del BID, tengo a Marta Ruiz Arranz, que es la asesora económica regional del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana, un nombre muy largo para decir, en ese caso, la economista principal de Centroamérica. Y también a David Rosenblatt, que es el equivalente de Marta en la región del Caribe, es el asesor económico regional en el Departamento de los Países del Caribe. Thank you, Marta and David for being here with us today as well. So, the idea of this panel is to have a very lively conversation, including with Viviana, who I'm also inviting to join back on stage. And I will start with a very general question to all of you. One of the findings of the study is obviously that the trade patterns of the two subregions are highly complementary. However, despite the force of the geography and the proximity among the two regions, there is quite significant at that potential. So, the first question is more general. how do you see the relationship between trade and food security? And in other words, how realizing this potential do you think would help to meet the challenge of food security in both regions? I will start with Sean and then going down the list in the order I presented. Thank you very much for the question. Of course, good morning to the fellow panelists, persons who are also online. Welcome, happy to be here. I want to say thank you for the study and the findings of the study because it's useful for us here in the Caribbean region. To answer your question directly, yes, we are similar as a region. Yes, we share a lot of complementarities. Yes, there's an opportunity for us to take advantage of it. And yes, we now have to see how do we use the existing conditions, the link between food security and so on to make us become a little bit closer. I took note of the findings themselves and in particular, I was impressed with the era having to do with transportation and the mention made of taking use of the hubs which exist. And just to go back to the opening part of the presentation, I spoke a lot about COVID-19 and the effects that took place during then. One of the things that happened to us was the disruptions in the supply chain for the region and that affected our food security. So I'm in particular pleased and interested in that era as to how it is that we can look at the established hubs to create a more secure route or transportation logistics era for us to treat with and deal with the issue of food security and greater trade between our regions. So I'll pause there and allow my other panelists to come in. Thank you. Thank you, Sean. Edith, come of this is a role del commercio y la seguridad elementaria? Como el uno contribuye la otra? EDITH, EDITH? Gracias, es que no te había escuchado antes. Pues no, te decía, ¿cómo ves esa relación entre comercio y seguridad alimentaria? ¿Cómo crees que el comercio puede efectivamente contribuir a la seguridad alimentaria y por ende realizar ese potencial, contribuir a reducir la seguridad alimentaria en ambas regiones? Sí, el comercio tiene dos funciones, ¿no? Una es proveer alimentos en aquellos países que no tienen las capacidades, digamos, o las condiciones para cultivar esos alimentos, entonces ahí somos complementarios las dos regiones. Y el otro aspecto del comercio es que también provee mejores ingresos para los agricultores, que es generalmente lo que nosotros estamos buscando. En toda la región no hay una política de dar subsidios o apoyos a la agricultura, pero las condiciones que tiene la región todavía hacen que la mayoría de las exportaciones en la mayoría de países excepto Costa Rica sigan siendo exportaciones agrícolas, pero son exportaciones de productos en los que la región compite, digamos, con terceros países y donde ya los volúmenes de producción son altos. Me estoy refiriendo al caso de café, al caso de banano y frutas tropicales, especialmente papaya y melón. En los demás productos aún internamente los porcentajes de comercialización son pequeños todavía, Paola, porque en todo el comercio centroamericano estamos hablando que la participación en cada uno de los productos que exportamos está entre el 4 y el 5%, entonces está muy diversificado, todos producimos lo mismo y entonces la oportunidad está en función del valor del producto que estamos colocando en el mundo. Gracias, Lucrecia. Bueno, gracias. Creo que, digamos, desde la perspectiva de lo que estamos trabajando, también el estudio nos dio la oportunidad de identificar como un grupo de productos, digamos, ya tenemos una lista de productos que pudieran ser como los primeros donde pudiéramos iniciar el intercambio. Creo que en cuanto a la parte de la complementariedad, uno de los temas claves es cómo desde el sector agropecuario vamos a hacer una, vamos a poner una disponibilidad de alimentos principalmente para atender una de las líneas de seguridad alimentaria de los países que es, digamos, uno de los retos que tenemos como América Latina, como la parte de regiones, pero en paralelo cómo podemos empezar a apoyar a los productores a hacer desarrollo económico y empezar a hacer esa vinculación de mercado. Allí es, digamos, como esa combinación que tenemos y que es donde en la parte de los retos tenemos una alta volatilidad de precios que es una de las cosas que habría que atacar. el tema de logística que es uno de los temas también que se nos vuelve un tema complejo, pero que ya están identificados. Entonces, allí es donde hay que empezar a priorizar y hay que empezar a focalizar cada una de las acciones que se tienen. Lo importante en cuanto a la parte del estudio es que fueron identificados los desafíos y vamos a empezar un poco también a ese intercambio de información para empezar a ver dónde están los problemas donde podemos empezar a compartir productos. Viviana mencionó que Belice estaba, digamos, desde la parte comercial como hacia la parte de Caricom y del lado de la región Zika lo vemos como una oportunidad para que digamos Belice pueda ser un hub de traslado de productos trasladando digamos toda la parte de lo que tenemos a nivel de la región y hacer la venta. No se han hecho la parte de los estudios pero ¿por qué no? ¿por qué no podemos empezar a poner ideas y empezar a hacer la evaluación de lo que podríamos hacer? El tema es que necesitamos asegurar producción y buena calidad de productos en ambas regiones. Gracias. Gracias, Lucrecia. Marta, ¿cómo lo ves tú con el doble sombrero de economista por un lado pero también de agente de desarrollo por el otro? Muchísimas gracias Paolo y muy buenos días a todos. Efectivamente, yo creo que el comercio internacional juega un rol o podría jugar un rol fundamental en temas de seguridad alimentaria y especialmente si viene acompañado de otras políticas y otras medidas en particular apoyo para la mejora de la productividad y la resiliencia climática del sector agrícola y también apoyo como se ha dicho al ingreso de agricultores. Yo creo que hablando desde mi sombrero de economista para Centroamérica creo que Centroamérica ejemplifica muy bien la paradoja que Jaime Granados mencionaba el martes y es que de un lado mantiene una balanza comercial superalitaria de alimentos con el resto del mundo por lo que en teoría la disponibilidad de alimentos es adecuada pero al mismo tiempo la prevalencia de inseguridad alimentaria ha aumentado muchísimo en la última década entonces ¿cómo se explica esta paradoja o aparente paradoja y cuál es el rol del comercio internacional? Muy brevemente diría tres puntos uno que Centroamérica impor parte de los alimentos de la canasta básica son de importación no son necesariamente los que los que produce y los que importa hablo en particular del trigo del arroz y en ese sentido cualquier afectación del comercio internacional en esos productos tiene un impacto muy grande en seguridad también con paso en la pandemia o después de la invasión de Rusia a Ucrania y quisiese mencionar que en ese contexto unos países de Centroamérica facilitaron e hicieron medidas de facilidad comercial traduciendo arancelos no fue la medida más popular pero fue una que ayudó en segundo lugar la seguridad la seguridad alimentaria está en cuestión no solo de disponibilidad sino de acceso y estos países tienen una proporción inegible que aún tiene ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria mucho mayor que en los países CADICOM entonces cualquier choque externo también eleva la cita de personas que no pueden ni siquiera permitirse una canasta básica y en tercer lugar el hecho de que el sector agrícola es muy vulnerable a los eventos climáticos desastres naturales por ejemplo acabamos de ver que el niño ha afectado a todo el ciclo de la producción del frijol en Nicaragua que es la principal fuente de nutrientes del país entonces por eso digo el comercio tiene un rol súper importante si bien especialmente acompañado de otras políticas de apoyo al sector agrícola y en relación al estudio creo que las recomendaciones son súper explícitas yo creo que enfocarnos en lo que sería quick wins que se han mencionado como para facilitar esos acuerdos comerciales entre los países SICA y CADICOM es algo que sería un quick win si se dan cuenta hoy en día existe un acuerdo entre República Dominicana y CADICOM y por eso gran parte del comercio entre las dos regiones es que solo entre República Dominicana y el bloque se podría hacer mucho y aquí tenemos a los representantes de SICA y CADICOM que la estructura institucional ya regional permite podría facilitar ese tipo de conversaciones y después evidentemente el estudio creo que da muchas luces sobre esos productos donde unos países tienen déficit y otros tienen excedente donde hay ventajas cooperativas para seguir explorando entonces lo dejo aquí de momento y continúo la discusión gracias Marta David para hacer to just close sorry guys I switching language is not it's not as easy as I thought it would be You have the floor to just come full circle on this first round of comments. Thank you very much, Paulo. But first of all, I'd like to congratulate the FAO and colleagues like you, Paulo, and Jaime in the IDP for producing this work. It's really extremely important for the countries that I work on. And it's something that we worry about a lot, given the sort of the wake-up call that has happened with the recent surge in commodity prices that really caused social distress in quite a few CARICOM countries. Martha mentioned a paradox, right? I'm going to mention a slightly different paradox, which is how we still have some fairly high rates of malnutrition in Caribbean countries side by side with obesity. And part of the reason for that paradox is a supply issue, right? Because despite relatively high incomes per capita, first of all, there's the issue of cost to the distance and scale, especially for some of the geographically small and demographically small island states. And so even what seems like a relatively high income of a typical family, it's still food can be a very high percentage of their income. It makes it very difficult to just meet their basic caloric needs. But then there's the issue of variety, right? And so there's another agenda out there, you know, on sort of diversity of food consumption and getting all the micronutrients and getting a really healthy diet established. There's both a demand and supply element, right? And certainly greater trade with, let's say, Central America could help to expand the supply. But there's also a demand side issue there where, you know, chicken and egg, we still need the supply. But there's a demand side issue in terms of changing habits, educational programs, even maybe behavioral economics types of interventions to try to encourage consumption of a greater supply of foodstuffs that would improve nutritional status and help solve the other side of the paradox, which is the obesity problem. And so one other issue I'd like to mention, you know, I think this is a great, fantastic start with this study, looking at these different types of products. But one other issue I'd like to mention is innovation. And, you know, I'm not an agriculture expert and I'm also not a trade expert. But on the agriculture side, you know, reading the news from the countries I work on, there is some innovation taking place. Different food, different crops being tested in Guyana, for example, where rice is the traditional export. Sean certainly knows a lot about that. And then I've even seen some stories like in Bahamas where, you know, sort of warehouse, agroponics, things like that, that are coming up streams that could make a difference at the margin in terms of domestic production. And maybe even some export potential as we start looking at innovation in how food is actually produced. I'll leave it at that for now. Thank you very much, David. Thank you very much. Thank you very much. One of the things that I would like to transmit to the panel and to the public is, of your conversations with the private sector, where do you see a sense of urgency? Where do you see, of all the measures that you have mentioned, and that I also like because they are quite aterrizated, and above all, in the way that you have written in the study and you have presented, you have a test of factability. Or, you have a question that you have to do with your conversations with the sector private sector. In short and long term. But the question I do is, of your conversations with the sector private and with the authorities, where do you see that there is a climate to advance concretely in time relatively short? como dijo marta donde podrían estar los quick wins gracias paulo es una pregunta difícil porque yo creo que no vamos a ver el resultado de las entrevistas no permite decir este es uno este es el segundo y este es el tercero de alguna manera hay creo que ciertas acciones que podrían llevarse de forma simultánea para lograr un mismo objetivo y a qué me refiero con esto por ejemplo si la decisión es avanzar hacia una mayor liberalización entre ambas regiones producto de ese mismo acercamiento sería posible lograr por ejemplo acuerdos preliminares en productos donde haya interés logrando protocolos sanitarios logrando acuerdos de reconocimiento incluso antes de que ambas regiones estuviesen listas para avanzar en un proceso de mayor liberalización entonces verdad ese es como el primer elemento el segundo elemento y un poco de lo planteaba en el sentido de que es primero el huevo la gallina necesitamos el comercio o necesitamos que el transporte exista en esto es muy difícil decir qué es lo que va primero entonces creo que hay otras acciones como por ejemplo las las ferias de hacer las ferias las los mecanismos de promoción y de acercamiento entre ambos para que conozcan los productos para que se conozca la calidad de los productos para que se conozca los sistemas de inocuidad de los productos yo creo que ese es otro elemento que debería ir también en paralelo al acercamiento por ejemplo de autoridades sanitarias y demás y el tercer elemento que me parece sumamente importante y urgente es una valoración de las de las rutas de la disponibilidad de transporte o sea un análisis profundo de lo que existe hoy y de hacia dónde se debería móvil mover la región porque en eso hay no hay mucho conocimiento de parte de los operadores de comercio de cuáles son las rutas de cuál es la disponibilidad el tipo de transporte de si lo entra a jamaica que pasa de jamaica a los demás países yo creo que eso es este es otro elemento que me parece prioritario la sabía la me parece súper interesante con el riesgo digamos de simplificar y me parece que hay dos que hay dos temas grandes que se están planteando o que se están dibujando al al interior de la mesa uno es el tema de la confianza digamos es para y digo confianza porque digamos sabemos que los acuerdos comerciales son procesos largos que a veces se requieren de condiciones políticas que no necesariamente están dadas y que aunque cuando estén dadas de cualquier manera son son procesos largos y supeditados a distintas dinámicas en cambio procesos de construcción de confianza tanto entre las autoridades como así como entre los operadores privados de alguna manera pueden no solamente suplir a la falta de acuerdos sino que también lo puedes de alguna manera incentivar endógenamente en el momento en que digamos los el sector privado se pone de acuerdo y tiene una voluntad es ahí donde el sector público viene a refrendar y a encuadrar digamos unas relaciones entonces el tema de la de la confianza me parece fundamental y el tema de la de las digamos de la incompletez o incompletitud perdón ahí me está fallando el español eh de la información eh de la información o sea digamos hay problemas de eh información incompleta hay los operadores a veces los mercados son pequeños entonces digamos son difíciles y son fragmentados entonces son difíciles de conocer o tienen costos eh de entrada relativamente alto para un retorno relativamente bajo y eso vale en en cualquier dimensión de la de la de la relación bilateral y y y también los productores a veces son muy atomizados entonces digamos es muy difícil para un productor pequeño invertir en esta búsqueda de información para entrar a los mercados entonces son todas fallas de mercado que de alguna manera el sector público o la cooperación internacional debe o tiene el mandato de ir a a a ayudar a superar y entonces la pregunta que les hago a los le vuelvo al panel and coming back to the panel eh y sobre todo a a a a a a a a Dice a Lucrecia que desde el lado, digamos, del sector público centroamericano, and to Sean on the side of the public sector in the Calicom, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde la cooperación internacional a superar esas fallas de mercado relacionadas con la confianza y con la información incompleta o asimétrica que tenemos, que parece estar plagando estas relaciones comerciales? Voy a volver después al tema de transporte porque ahí me parece que es un tema de una naturaleza completamente diferente. Así que le devuelvo la palabra, Edith, Lucrecia, en el orden que prefieran, Sean. Ok. Gracias, gracias, Pablo. Creo que es importante lo que decía Vivian, porque aparte de haber identificado los productos que se podrían comercializar entre las dos regiones, creo que el trabajo podríamos completarlo conociendo cuáles son los requisitos para exportar esos productos, por un lado. Y cuando se trata de productos agrícolas, siempre hay un procedimiento previo, que es solicitar, digamos, al país importador y darle toda la información sobre cómo se maneja ese producto, o sea, qué plagas lo afectan, cómo es que se está revisando toda esa situación sanitaria. Mientras nosotros no tengamos la autorización para exportar, aunque tengamos un acuerdo comercial. Entonces, eso sí ha sucedido en algunos acuerdos, que se abre el mercado, pero no está la autorización para exportar, para poder exportar. Y esas autorizaciones las podemos pedir independientemente de que haya un acuerdo comercial. Y ahí creo que sí podemos hacer un trabajo. Gracias, Edith. Gracias, Paolo. Creo que justamente los retos es por dónde empezamos, ¿verdad? Que creo yo que son en este momento como muchas aristas, pero del lado nuestro le estamos apostando a empezar a generar confianza. Vamos a hacer una firma de convenio SICA-CARICOM justamente para empezar a trabajar en conjunto una hoja de ruta y que podamos por lo menos tener en consenso cuál podría ser la prioridad. Pero tienen que ser acciones que se deben hacer en paralelo, porque digamos, por ejemplo, podríamos estar, podemos no hacer un tratado sino abrirlo, pero crear las condiciones y ahí la barrera es fitosanitaria. Digamos, creo que es una de las primeras, no es la única, pero creo que es una de las primeras que debiéramos abordar. Y también vamos a dejar el tema de transporte y de logística porque esa es otra cosa, pero también es un tema que hay que ver, ¿verdad? Porque la, digamos, se vuelve tan caro el, 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 el transporte que lo que hacen es hacer toda la triangulación. Pero creo que, que ahí es donde, digamos, del lado nuestro debiera haber un rol de, de un trabajo conjunto donde nos vemos desde los lados de, digamos, tenemos de la parte de, de, de agricultura, producción de alimentos con economía, de cómo podemos encontrar esa ruta, encontrar un par de productos y hay algo muy importante aquí. Y es que si el objetivo es el tema de seguridad alimentaria, llevamos un objetivo de producción de alimentos en las vías de producción y acceso. Y ahí estamos hablando de agricultores pequeños, entonces nos vamos a, a pequeños, medianos productores donde la oferta y demanda de productos puede ser un poquito menor a lo que un, un sistema comercial tradicional se está hablando. Entonces creo que, digamos, nosotros lo estamos viendo como una oportunidad para bajar un par de, yo le digo bajar un par de gradas para empezar a desarrollar un sector de pequeña, mediana empresa que puede tener oportunidades en ese mercado y empezar a formalizar y empezar a, a generar. Si eventualmente en el tiempo podemos vincularlo a, 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 a un proceso de exportación como tradicionalmente ya se está dando, eh, creo que ahí podríamos tener oportunidad de resolver uno de los problemas de transporte que es el tema de volumen, ¿verdad? Entonces, si ya empiezo a generar ese proceso, yo ya voy a tener, eh, voy a tener por lo menos con qué negociar de decirle, mire, eh, haga una parada adicional, pero si no ven volumen, no lo van a hacer. Entonces, por eso creo que, que sí son acciones que tenemos que ver, eh, integrales, eh, que estemos de acuerdo en la parte del proceso y hay un acompañamiento técnico que le estamos apostando que ha sido, digamos, todo lo que ha construido este estudio de, de un BID y una FAO con ese acompañamiento técnico, pero para empezar a hacer esa parte de prueba y error de lo que estamos trabajando. pero desde nuestra perspectiva es, probemos y, y vayámonos a prueba y error. No esperemos, eh, esa parte de, de encontrar, eh, la idea, sino empecemos a probar y, y empecemos a verlo. Belice está en la mejor disponibilidad de hacer las pruebas, eh, para convertirse en ese hub y, y centralizar allí y verlo. Validemos si se puede o no se puede. Digamos, sé que es un poco complejo, pero si lo trabajamos todos juntos, eh, eh, con ese objetivo de incrementarlo, creo que podríamos lograr, por lo menos, en algunos de los productos agrícolas. Gracias, Lucrecia. Quería, quería, um, a pesar, has cubierto mucho, eh, quería mantener la discusión sobre el tema de confianza y después volver quizá. Pablo, before you, you go ahead, I just wanted to chime in a little bit if you... Yeah, yeah, I just wanted, I just wanted to make a comment. I would like to, just to, to, to have a little bit of an order of the conversation. I think Lucrecia brought in the question of, of the transport and scale, but I wanted to keep for a moment just the focus on the issue of confidence building exercises and what could be done on that, on that front, and then move on to the other issue, if you don't mind. Please go ahead. No problem, my friend. I'm, I'm listening to the comments and I'm liking what my fellow panelists are, are saying. But, but I want to go back to how it is that you first framed the conversation and put together three eras, trade, public sector, and private sector. Yes, we understand the importance of trade and what trade does and how it builds economy, how it creates wealth, how it preserves and improves and enhance livelihood. But I want to focus on the two other eras, which is public sector, meaning government to government and private sector. While governments work together to build the trust that we're talking about and we build the relationships, we have the trade agreements and we treat with the various barriers and as we remove them. I think the third element is important, which is the private sector. The private sector has to demonstrate and also has to take the risk. The private sector has to go between both regions, have to go and explore where the possibilities are. They now have to put in this cross-border investment and arrangement that allows this to happen, that builds trust, that allows them to understand the culture, allows them to fix the information gap that exists. Because once we've created the conditions from a government or a regional perspective, it's now for the private sector that does trade, that does investment, to now make that investment, make that connection, however best that they can, to facilitate investment cross-border, to facilitate food production, food trade, that contributes to wealth creation and reduction in food and nutrition security problems. I think that is where we really need to look because now as partners operating in the development sphere, government to government, we have now identified where the opportunities are. For us to move further now, it's for the private sector to really look at it and take the risk to cause this to happen. Costs will be cause, it's now the private sector that should be innovative enough that has the information to reduce the costs. Demand and supply, that's where it is that the private sector comes in because we now would have, we meaning the development partners, the governments would have created the conditions, whether it's through the trade agreement, whether it's removal or SPS issues. So I think that the trust that we're talking about, it is the private sector who now has to come on board and take on that risk, create this relationship and build a trust, build a relationship that would cause the trade to happen. Thank you. Thank you, Sean. Marta and David, ¿algun comentario? Thank you, Sean. Lucrecia lo mencionó, Belice tiene la posición privilegiada que puede servir de esa bisagra porque realmente forma parte de los dos bloques. Entonces, ¿cómo usar esto? Tenemos una ventaja comparativa en el BID, Paolo, tu división, en todos los temas de fabricación comercial, desde ventanillas únicas de comercio hasta sistemas de riesgo que se están implementando ya en la región y como ejemplo, por ejemplo, la plataforma digital de comercio centroamericana que habilita la interoperabilidad y los sistemas de riesgo que podría extenderse a la región Caricó. Solo por mencionar algunos, pero estos estudios son un ejemplo, los otros estudios que estamos promoviendo en términos del mapeo, y ya sé que me estoy moviendo a la otra pregunta de logística transporte, pero el mapeo que Viviana pedía sobre el estado de la infraestructura portuaria y rutas logísticas, eso se está apoyando también desde el BID, con apoyo también de Chica y Cepal, para los estudios del marco regional de movilidad y logística de Centroamérica. Entonces, hay muchísimo que desde las, en todas las áreas que mencionaba Viviana en sus recomendaciones, el BID está apoyando. Entonces, creo que el trabajo conjunto con estas instituciones centroamericanas, el CIECA, CARICOM, es lo que nos ayuda también a potenciar nuestro impacto como organismo o buchidad en la región. Gracias, Marta. David. Gracias, Pablo. Again, just to add a little, maybe another dimension of the sector approach, you know, we have private sector, public sector, but then also within those sectors, multi-sector, right? And I think that's another element that we can bring as the IDB and other multilaterals, especially when we collaborate with our representatives from our fellow multilateral institutions, whether the trade organizations or other multilateral development banks. And just as an example of sort of the multi-sector approach and what it can mean for building trust, right, is, you know, for a private sector to take that leap of faith, there might need to be some different market failures addressed in non-agricultural sectors, right? So, you know, Lucrecia mentioned small producers, so access to finance, right? So, you know, we do work with financial sector development, too. That could be important for a private sector to have the trust and to engage in investment if they do have access to finance. Another kind of specific example, you know, Viviana mentioned tariffs in her presentation. You know, take the leap of faith to maybe reduce tariffs. It can help a lot if government authorities know there's a substitute tax that can replace the revenues that will be lost, right? And so building trust and finance ministers from across the region, both Central America and CARICOM and Caribbean, can work together in thinking through solutions there where they can learn from each other in terms of coming up with substitute sources of finance if you are going to actually have the political will to go forward with that type of reform agenda that could facilitate trade. Thank you, David. There are two other topics that I would like to cover before we close the panel. And we have just a slightly less, slightly more than 10 minutes. The first is going back to this question of transport costs, which is not even a question actually of transport costs in itself. It's a question of transport availability, of the availability of transport routes. This is a problem that has been present in the Caribbean in a very acute form forever, but also in Central America in a different form. And there are two dimensions of this. One is that just because those two regions are small in itself or small for the scales, of the, of the, of the commercial operations, there are two, two needs that, there are two needs. One is that to a certain extent, there is a need to lose sovereignty and to rely on neighbors and to have, in a way, make choices that necessarily rely on neighbors to, in order to, to ship merchandise in a most, in a more efficient way. And this is something for the public sector. But then there is something for the private sector is that, and it was what David was mentioning, the, the chicken and egg problem is that if there is no scale, there are no routes. And if there are no routes, and, and there's not enough scale, there's not going to be any, any trade. So the question, and, and Marta mentioned that we are, we're active on this, where we've been working on this. We are actually currently working on mapping these routes, talking to the private sector, talking to the private sector. The, the question more specific, and I know that you might not have an answer, is, where do you see a breakthrough can come? How can we do this differently this time, as we haven't been able to do it in the last, at least in the past 25 years that I've been in this space? And, sorry, I'm putting a very specific question on the table, but this is a huge subject that we won't have time to, to address in his, in his full scope. So I really would like to pick your brain on if there is something that we could do different, if it's something that would cause a breakthrough, what would that be? What do you guys think? If anything, and if not, it's perfectly fine, because I could, I wouldn't know how to answer this question. Well, I, I think I'll, I'll probably take a, 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 go at it, if that's okay. Of course, go ahead. We, we in the CARICOM region, we've started to take the whole issue of agriculture and food security serious. And, uh, a lot of you would know that we've launched our 25 by 25, um, food import bill reduction program. Um, funny, we're talking about trade, but even within that, within that program, we have identified and we have started to address some of the weaknesses, the structural weaknesses that exist. And some of the solutions aren't just coming from within the Caribbean, we've partnered, partners with persons from within the Latin American and Caribbean region to, to treat them other issues. Um, I mean, mention of transportation and logistics, as we briefly touched, we have started to develop various, um, uh, what we call ferry services to, to transport agricultural produce throughout the region. And I think that's something we can look at where it is, what we call the correlation, where the demand exists, where the appetite for investment actually is. We start working with those areas and input, input in these low hanging fruits and these solutions that are, that are workable that we've started in the region. And we've started to cut away and chip away of some of the transportation issues which exist under our food security program. And we've seen the results. I mean, it's the closest I can give you to an answer where the private sector has come and said, yes, we see the potential, we see benefit. And they're now in the phases, the phase of now getting that ferry service up and running that treats with the issue of transportation. But again, I'll say to you, um, size and scale is another issue because our markets within the CARICOM is somewhat difficult, different from the markets from the SICA region. So I'm saying we've started to look at it. We've seen solutions. We've seen small solutions that we think can be scaled up and we think can work. I mean, I really don't have the full answer, but I'm seeing potential. I'm seeing movement. So I'll share that with you. Thank you. To start the conversation. Thank you. Very short answer for anybody else who takes a stab at it. Yo, yo si quisiera, creo que veo dos. Y es ese tema de confianza que creo yo que es uno de los temas a superar y hacer un abordaje diferente. Lo acaban de mencionar que estamos viendo que el volumen es una problemática y resulta que no. Entonces, creo que considerando que tantas, la región SICA CARICOM y la región SICA estamos en la disponibilidad de cambiar esa ruta, que seamos ese estudio de caso para romper esquemas de dos regiones. Creo que ese pudiera ser como nuestro siguiente paso, que no nos quedemos solo en este estudio que nos dio, digamos, allí alguna línea, sino que lo tomemos de base y que le apostemos a un par de productos y hagamos la parte de las pruebas, que sigamos, digamos, con ese proceso para lo que vamos a necesitar un acompañamiento técnico. Porque también ya hay cosas andando, mencionaban el caso de Costa Rica, que ya estaba y que tiene sus limitaciones. En fin, creo que hay muchas cosas que están en el medio y que lo que tenemos que hacer es como ordenar, ver viabilidad y trabajarlo. Entonces, me atrevería a proponer, pensando en que SICA CARICOM vamos a firmar ese convenio, que sea como esa siguiente fase, apostándole a cómo podemos romper esquemas. Gracias, Lucrecia. Que sea lo diferente. Empezar a mojarnos las manos. ¿Quién más quiere intervenir? Porque quiero hacer una última ronda de preguntas que le quiero hacer antes de cerrar. Adelante. Sí, gracias, gracias, Paul. Sí coincido en que tenemos que empezar a trabajar. Hemos tratado de hacer algunas pruebas de negocios, pero casi todas están enfocadas con pequeñas y medianas empresas. Si lo abrimos más, podemos encontrar quienes están interesados en hacer negocios, no centrarnos solo en el sector de la MIPIMI. En el tema agroalimentario y en el tema de alimentos lo que necesitamos es conocer el producto y eso es esencial. Bueno, entonces podríamos ver si hay algunas ferias. Entiendo que hay una en Panamá grande, ¿no? Donde podríamos coincidir todos los sectores interesados. Obviamente, digamos, el volumen, creo que el volumen se corrige en la medida en que pueda haber un broker, digamos, para la importación de todos los productos para los países de Caribe. Creo también que es importante ver la experiencia que tenemos con República Dominicana. La República Dominicana, a pesar de estar más lejos, tiene más comercio con la región que lo que tiene Belice, que con el que nos podemos unir por medio de transporte terrestre, que es más barato. Sin embargo, la diferencia, me parece a mí, es que en el caso de República Dominicana está casi todo el comercio abierto porque es casi lo que tenemos negociado en el CAFTA. Y precisamente después del CAFTA es que creció el comercio con la República Dominicana. Entonces, creo que vale la pena también ver esa parte. Gracias, Edith. Sí, Pablo, si pudiese mencionar algo. Yo creo que el problema de escala y la falta de incentivos quizás para generar la infraestructura necesaria también podría resolver cuando se amplía el comercio, no solo al sector agroalimentos, sino al resto de comercio. Y eso, evidentemente, puede ser facilitado enormemente con los acuerdos comerciales de los que estamos hablando y los convenios de los que hablaba tanto Lucrecia como él. Entonces, eso puede abrir la puerta a no solo a la expansión del comercio en el sector agroalimentario y resolver los problemas de seguridad alimentaria, pero a un universo muchísimo mayor quedaría, evidentemente, la escala y los incentivos también financieros y de rentabilidad para que más el sector privado y también otros actores del sector público, obviamente, vieran la rentabilidad para invertir en logística e infraestructura. Gracias, Marta. David. No, I fully agree with what Marta just said, so I'll just add a pitch to that, to the extent that solutions are out there and good ideas are out there, but they need investment, you know, hopefully, you know, we're in the early days of this one Caribbean that Jaime mentioned at the start, and part of that is this project preparation facility. We're still very much in the early days of design of that, but hopefully that's something that could be an enabler for bringing forward the investments that could, to the extent that creative solutions are out there. Thank you. Thank you, David. Miren, llegamos al final del tiempo que teníamos a disposición, y a mí me quedó una pregunta, entonces se la dejo en la mano de Viviana para darle la última palabra de este panel. Y es un poco, la pregunta es institucional, es decir, cuando uno, acá estamos hablando de comercio agroalimentario, entonces la pregunta es cómo acercarse a esta problemática desde el ámbito institucional, es una pregunta que no es fácil, porque a veces, digamos, los gobiernos trabajan de manera menos coordinada de lo que uno quisiera pensar. Entonces, si quisiera Viviana, te quiero dejar la última palabra pensando a esa preocupación que tenemos, si lo puedes dejar un último mensaje en la mesa a nosotros, a los panelistas y al público, y al mismo tiempo invito a los colegas de FAOS a sumarse, a abrir sus camaritas para después cerrar el evento. Viviana, tienes la palabra. Gracias, Pablo. Yo, me parece que el tema de confianza que mencionaste y el tema de acceso a la información son medulares, como bien lo señalas, incluso para la parte institucional, solamente si se acercan y se conocen entre ambas partes es posible que los procesos puedan ser mucho más fluidos. Lo otro es que creo que no deberíamos reinventar el agua tibia, hay muchos esquemas a nivel regional de operación de funcionalidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, los procesos de reconocimiento mutuo, es decir, ya hay mucho camino en comercio hecho que se podría aplicar y que se podría adaptar a la realidad de cada una de las regiones y yo creo que debería recurrirse a eso. Finalmente, quisiera cerrar con un tema que menciona Lucrecia y es que quizás no deberíamos ser tan ambiciosos de decir, necesitamos tener éxito en los 2.900 millones de dólares que tenemos de potencial y tal vez deberíamos escoger dos o tres proyectos piloto para probar justamente que funciona, que se identificaron los cuellos de botella y se superaron los cuellos de botella y quizás abrir esa ruta. Y sobre la base de esa ruta ya podrían sumarse otros productos y otros sectores. Lo quisiera dejar por acá. Gracias, Viviana. Yo quisiera agradecerlos a todos ustedes por la discusión de hoy. Agradecerte a ti, Viviana, particularmente por el recorrido de estos meses y del trabajo de mucha calidad que nos has dejado en la mesa. Hacer un agradecimiento también a algunas personas que están detrás de la cortina y que a veces no aparecen, como mi colega María Víquez, Consuelo de la Jara y Bárbara de Giorgis que han organizado el evento de hoy. Y obviamente a mis tocayo y amigo Pablo Rapsu, que yo no lo veo en la pantalla, pero de FAO, no sé si se cayó la comunicación o si están ahí. Y a Camilo Navarro Cerdi, con quien hemos liderado este trabajo en estos meses. Desde el punto de vista del BID, trabajar con FAO, ahora le aparecieron. Trabajar con FAO ha sido muy grato, así que muchas gracias y le dejo la palabra para cerrar. ¿Estás en mute, Pablo? ¿Estás en mute, Pablo? ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? No, Paolo, colegas del BID, la verdad que hubo un placer el trabajo con ustedes. Creo que estamos generando dos aportes muy importantes para la región y hay mucho espacio para trabajar en conjunto. Ya venimos con una agenda bastante ambiciosa de trabajo con la SECAC, con la CIECA, con el CARICOM y desde la FAO y desde el BID estamos para colaborarlos, para apoyar todo el trabajo muy importante que hacen en beneficio de toda la región. Así que, de parte mía, solo eso. Y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido el día de hoy. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.